Y esto es puro sentimiento Si te canto es porque estoy entristecido De esas noches tan felices que pasaba junto a ti De esas noches que me llaman Con su plenitud de amores Donde allí se enamoraban Como nuestros corazones Si la tristeza a mi me llena Por reto para la amante alegre corazón Los sentimientos y las penas Estoy seguro que hablarán de nuestro amor Muchas veces sueño que paso contigo Al despertarme ya te has ido y quedo muy triste sin ti Si tu amor se va de mi Como se van las gaviotas Con tus alas se remontan A un paisaje celestial Concurriendo a otro lugar A otro sitio donde mejor puedo estar Así mismo busco yo Un paraíso que me dé felicidad Música 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 Te cantaba lo que en mi pecho sentía Que fueras la vida mía Que no te fueras de mí Suplicando te pedía Que calmaras mi dolor Y tu nunca comprendías Mi perpetrante pasión Me llaman Inferiormente Y espero no vuelva a necesitar De tu tierra yo caído Santa Bárbara Llamamos a cantar Música Eres mi amor Eres mi amor Música Luz, el viento y amor Música Música